Los días han estado largos, complicados, estamos cansadas. Vamos sencillamente a tomarnos un momento para seguirnos en Instagram, porque eso es fácil y eso es algo que podemos hacer. Un segundito. Suscribirse en YouTube. Un minuto. Comprarnos un café para ver si la cosa mejora. No pasa nada. Esto es un minuto. Para ver si la cosa mejora. Miren, hoy más que una pregunta les tengo un juego. Y solo porque tenemos mucho tiempo sin jugarlo, ¿ok? El juego es el siguiente. Yo me voy a tapar los ojos y ustedes van a escoger un número entre el 1 y el 10. Y después yo tengo que adivinar a punta de categorías. Perdóname, me han pasado mucho tiempo y lo extraño. ¿Qué números cogieron? ¿10 es el mejor? Rachi y yo lo jugamos full hace poquito. Y todavía se retienen en vivo. Bueno, es que no estabas. ¿Dónde estabas? No sé, por ahí andabas. Todavía se meten conmigo. No, ahora lo vamos a jugar. Ok, voy a cerrar los ojos y escojan un número. Ok, ¿ya? Ya. Bueno, para los que están solo escuchando, tienen que ir a YouTube o al video spot. Bueno, no, jueguen ustedes también. Ah, eso está bueno. Tratando de adivinar el número. Eso está bueno. Ok. Si no vieron el número, entonces ustedes tienen que jugar a adivinarlo también. Si sí lo vieron, entonces bueno, el juego no es para ustedes. Andri, toppings de pizza. Pollo. Marga. ¿Cuántas rondas hay? Dos nada más porque somos dos. Sí, una cada una, claro. Este. Raj, breakfast foods. Hoy me fui por comida, no tengo mucha creatividad. Súper free. Ok. Omelette, pero con clara de huevo. Ok. Y queso suizo. ¿Dos? Y ya. ¿Tres? ¿Tres? Wow, me dijeron cosas muy terribles, amigas. Bueno, pero un omelette con queso al final no es tan grave. Sí, pero... Bueno, es que queso suizo es como un... Es clara de huevo. Esa omelette que tú acabas de escribir... Pero si le agrega algo más, llega a ser un cuatro, por ejemplo. Si le agrega pavo, ya. Ya. Es posible. Lo que pasa es que Andri también threw me off, pero yo sabía que no era un uno, porque hay cosas peores que pollo. Claro. Para poner una pizza. Anchoa. Sí, o que si... Anchoa. Que si carne molida. Es que también depende. Para mí, es que también siento que... Para la gente que nos está escuchando, yo soy very passionate on... Que me parece que no debería haber pollo en la pizza. O sea, siento que esas son dos comidas distintas. Que, de hecho, lo hablamos en el podcast, que para ti, para que una pizza tenga pollo, se tiene que llamar flatbread. Esa es la condición. ¿Es verdad? Que tenga otro nombre, que tenga otro name tag. Y me siento... Te voy a decir algo. Y me siento very, very secure in that... O sea, estoy muy... Puedo entenderlo. Muy attached to that rule. Pero tú preguntaste pizza y yo dije, ella va a saber que este número es bajito. Sí, 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 sí. Si me decías toppings de flatbread, no te podía decir pollo, porque entonces es mucho más alto. Exacto, ¿no? Eso está altísimo. Un flatbread con pollo. Yo quiero decir algo muy importante para todo el mundo que nos está viendo. Y es que no puedo sonreír. Y no me puedo reír porque tengo tres llagas en la boca porque básicamente no sé. Raj no nos odia, solo está en dolor. Entonces, si la vengo a ver un poco más seria, no es que no se quiere reír, es que no puedo. No voy a hablar tanto. Es que está haciendo... Voy a hablar lo mínimo necesario. Es que está haciendo todo lo posible. Sí. Está haciendo todo lo posible por nosotros. Raj, you're doing so well. Sí, la ven de cerquita, está tipo... Estoy deforme, así que me estoy escondiendo con el micrófono. No, no decía que estás deforme. No estás deforme. No estás deforme. Ya, admite que te inyectaste los labios y no nos quieres decir. Me puse fillers, es la verdad. Aprovechaste estos tiempos difíciles. Continúen ustedes con el episodio. Dale, Raj, cualquier cosa nos avisa. Si decimos algo con lo que no estás de acuerdo, mándanos por WhatsApp. Ok. You could just grunt. Puedes escribir en un cartel y lo levantas. Wait. ¿Qué? ¿Qué? Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué? ¿Qué? Además de las llagas de Raj, que en este momento son top número uno. Quiero saber quién es... Vamos a hablar de... Vamos a empezar por películas y series. ¿Quién es su villano favorito? Porque el top villano que estoy viendo... Sí, sí. El top villano favorito o no favorito son las llagas de Raj, pero... Quitando... O sea, putting that aside. Claro. Claro, tiene que ser ficticio. Claro. Yo puedo empezar. Puedo decirles quién es mi villana favorito. Y es Meredith Blake, The Parent Trap o Juego de Gemelas. Sin duda ella es mi villana favorita porque... De chiquita la detestaba. O sea, me parecía de verdad una villana que hace esta mujer entrometiéndose en la vida de... O sea, mi vida. Y hoy en día... Perdón. La caraja tenía 26 años. Está... Echada pa'lante. Su propio PR firm, creo. Bueno, hacía publicity y le iba bien. Se vestía como se vestía. Se veía como se veía. Se iba a casar con un millonario en un vineyard en Napa, California. Esa mujer la estaba partiendo. ¿Y dónde fue? Esa mujer era un par de mocosas pelirrojas. La arruinaron la vida. En verdad, debate. Abro debate. ¿Quiénes son los villanos de verdad de esa película? Según yo, son las gemelas. Totalmente. No, yo creo que las villanas de verdad de esa película son las del campamento. ¿Sabes? Marvas. Ah, sí. Ay, sí. No, mentira. De hecho, no hicieron nada malo. ¿Sabes? Mis vidas. Si no saben de qué... La gente que nos está mirando, hice lo del dedito. Claro, que Marva Jr. es Janice de Friends. Si no saben eso, vayan a ver. Marva. A Parent Trap y Friends. Corran. Cállate. Importante. Cállate. Ok, ¿quiénes son sus villanos favoritos? No hay expresión especial. Bueno, yo hace poquito terminé Brooklyn Nine-Nine, hace como un año. Hace poquito. Yo el otro día. El otro día. Yo lo estoy viendo todavía. Yo sigo un año más tarde todavía viéndolo. Hace como nueve meses. Y yo lo he hablado con ustedes, pero Dog Duty, que es básicamente, era un ladrón que Jake Peralta, que es uno de los protagonistas, Sandy Amber. ¿Viste que yo soy... No me ríes. ¿Cómo se dice? Andy Sandberg. ¿Qué es disléxica? Sí. Sandy Amber. Ok, ¿sabes lo que pasa? El nombre es And And. Solo moviste la S. Sandy Amber. No, y también Dog Duty. Y Dog Duty es eso. Dog Duty es Judge... ¿Qué es eso? Judge Duty. ¿Qué? Judge Duty. También lo volteo. Ah, ¿lo volteaste? Es que no sé por qué no se queda en el personaje. No, no, Dog Duty. No, también... Sí, sí, lo dijo bien, lo dijo bien. Lo pienso fue en mi cabeza. Esto lo podrías... Porque si no lo voy a voltear. El punto es que siempre comete crímenes y siempre Jake termina perdonándolo porque le dice que va a cambiar y se hacen amigos. Y es increíble porque siempre le dice que va a cambiar y nunca cambia. Y te voy a decir algo. Así funciona la vida real en el mundo criminal. Si tú crees que un criminal va a cambiar, le perdonas los crímenes. Y para los que no saben quién es todavía, él es Daryl de The Office. Ah, es verdad. Que es Daryl de The Office. Yo no sé qué tan lejos es en Brooklyn. Tengo que volverlo a agarrar. Es buenísimo, yo lo amo a él. ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo veo? Lo amo como Daryl y lo amo mal. Lo peor es que yo les dije a ustedes que eran Brooklyn in the first place y yo por alguna razón paré y ustedes hicieron lo correcto. Yo no lo he terminado porque lo frené por full tiempo y justo Iván y yo lo volvimos a empezar. O sea, lo volvimos a agarrar donde estábamos No van a arrechar. Hace como dos días. Miren, si no han visto Brooklyn Nine-Nine, háganlo conmigo. Let's do it all together. El episodio que nos tocó para volver era el de cuando cantan Backstreet Boys entonces fue full chévere. Ese full un meme. Fue increíble. Sí, sí, fue increíble. Me está costando full pensar en villanos que no odio además de los dos que dijeron ustedes. Pero... Never. Ok, sé que este lo hemos pensado pero... No, es que este sí lo odio. ¿Qué? ¿Pero qué puedes decir? Que si algunos de Disney... Hay unos de Disney que me gustan full porque me gustan las canciones que cantan, por ejemplo. Se me caen mal y voy cero pendiente pero si hasta las canciones de villanos son chéveres. La canción de Úrsula es Banger. Poor Unfortunate Soul, Banger. Scar también tiene una que... Cruella de Bill. Como subiendo la montaña. Banger, esa canción. Ah, Cruella es buena porque... Cruella... Ok, gracias por decirlo. Cruella me encanta porque vi un clip hace poco que en verdad en ese momento como que la pintan... Obviamente la pintan full mal porque, bueno, quieren matar a full perritos. Sí, o sea, matar 100 cachorros no está en mi lista de... Y lo pueden tener como que en the back of the head pero hace poquito también sacaron la película en persona y en verdad they redeemed her full porque es su origin story. Es su origin story de cómo se volvió, entre comillas, mala y en verdad no mata ningún cachorro. Pero en la película animada fulles de sus opiniones eran tipo... No, en la animada no, en la persona. Con Glenn Close. Y con la hermana de la mamá de Parent Trap. Eso, perdón. Ay, tienes full razón. Claro. Anita. En la persona, exacto. Anita. En la persona, pero la vieja, dicen... Algo así como que... O sea, la chama que era la buena, o sea, la mamá de los perritos dice que eventualmente she wants to just be a mom. Claro, ella sí quiere casar y pues va a dejar de trabajar para Cruella de Vil, que es su jefa. Que es su jefa en fashion. Y Cruella le dice algo así como que we've lost so many good women to marriage. Sí, o sea, tantas mujeres buenas se nos han ido cada vez que se casan. Y en verdad es tipo... Y en verdad, coño, yo entiendo que... Adelantada para su tiempo. She was... Exacto, she was ahead of her time. Ella estaba como... ¿Cómo se dice? Como... She was an empowered como businesswoman y el mundo no la entendía. Y viéndola hoy en día como que, ajá, barring lo de los perritos que como ya dije, la nueva versión, quitó eso, entonces... Pero yo no tengo tan en cuenta la nueva versión porque, no sé, siento que querían limpiar un poco el hecho de que ella en la original amarró a la... Mandó a amarrar a la nani que trabajaba en la casa para poder secuestrar a Seth perritos. Y siento que... Chimbo, ¿tú me entiendes? Sí, yo voy a decir que no es mi favorita. Son películas de niños. Sí, bro, a mí me había full miedo Siento un almatas. La veía porque perros. Yo no la he visto... Creo que la he visto once. Yo también. Es buena. Siento un almatas. La comiquita tampoco le echaba nada de bola. La comiquita me acuerdo menos. No, pero... Creo que si tengo que escoger como que villanos que me gustan... Te puedo dar una. O sea, que I like to hate... A ver. ¿Quién? La Devil Wears Prada. Ah, demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Sí. Meryl Streep en... ¿Cómo se llama ella? Miranda. ¿No? Miranda Priestly. Miranda. ¿Sabes qué? No sé si ella es el villano de esa película. Creo que puede ser Emily Blunt. En teoría... Era una maldita. Emily Blunt. I'm hearing this and I want to hear this. Era una maldita. Todas eran villanos. No, a mí... No, hombre. Todo el mundo es un villano. ¿Saben quién es el villano de esa película? El novio de Anne Hathaway porque no apoya su carrera. Lo odio. Pero ella también. Porque se pone inmamable. Ella también. Ella también se pone inmamable. Él es lo peor. En esa película. Que cero villano está en Lituchi. Es lo único. Ay, me encanta él en esa película. Lo amo tan solo. En todas las películas. No importa lo que él haga, lo amo. ¿Viste? Ahí tienes muchos villanos chéveres. Spoiler. Pero es verdad. Porque sí, Anne Hathaway, o sea, Andrea, también es lo peor. She sucks. Te voy a decir algo. En verdad, en verdad, el villano en esa película es el que escribió que talla 6 es gorda. Totalmente. Es el que escribió ese diálogo. Los writers. Los writers. Talla 4. No, era 6. Ella entró siendo talla 6 y era tipo the fat girl. Y yo dije, mira, coño, ¿sabes qué me provocó verla? Vamos a verla. Es muy buena. Es muy buena, pero estoy de acuerdo con Free. Yo viéndola hace poquito, la vi hace como un mes, un mes y medio, sí dije como que mi villano más grande en esta película es el novio. Sí. Tipo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no? Why doesn't he support her career? She's trying to grow. It's hard. O sea, ella tampoco la está pasando bien. ¿Saben qué pasa? Full igual. De la vivir un segundo. ¿Ustedes se acuerdan? O vieron Julie en Julia. André, yo sé que sí, Rach, no recuerdo si lo viste. Sí, sí, sí. Que, por un lado, está Meryl Streep casada con Stanley Tucci y todo su storyline es lo que hace la película. Por otro lado, Amy Adams quiere hacer un proyecto sobre Julia Child y su novio esposo es un estúpido al respecto. Y en verdad, what the fuck? O sea, ella también es medio amable en la película, pero conchale. No recuerdo qué tan estúpido era él. Es lo mismo que pasa, que es como que él se fue de la casa. porque she's, porque you agree she's being annoying, pero al mismo tiempo como que why don't you support her? O sea, her career is not always going to adhere to your timeline, entonces te lo vas a tener que calar. El tuyo tampoco adheres to hers. Sí, en algún momento ella le dijo algo feo y literalmente recogió sus compañeras y se fue de la casa y fue tipo, mira, señor, yo siento que ella lo que quiere es cocinar, déjala que te cocine. I just feel I don't know. Quiere hacer un estofado. Literal. Literalmente solo quiere hacer un bufbo guiñón. Dale en paz. Bueno, me gustó que me dieron mis villanos que sí me gustan. O sea, que I love to hate. Pero sí, 100% creo que Miranda Priestley gana. Sí, ella es buena. She's a good one. Villanos que no aguanto y no les puedo ver la cara. Número uno, creo, no, sí, número uno puede ser Dolores Umbridge de Harry Potter. Ella es la peor. Raj, yo sé que tú no eres tan ducha en Harry Potter y yo sé que probablemente mucha gente, por eso, yo sé que mucha gente no va a ser tan ducha, así se dice. Así que, si han visto los memes de una pana, la única pana en Harry Potter vestida toda de rosado, que tú la ves y sabes que es inmamable, es ella. Ya, yo sé quién es. Es la peor, es la peor, es la peor. O sea, literalmente Voldemort se quedó full atrás. Sí, es la peor. Sin duda, la número uno peor. No solamente tortura a gente, literalmente tortura a alumnos y trata de que el colegio se vaya a la mierda, sino que es inmamable. Cada vez que abre la boca sale una cosa terrible. Voldemort es malo y ya. Él es malo y ya, él quiere matar gente y él tiene una situación para ethnic cleansing que no es chill. Pero es atractivo. Que no es chill. No, pero por lo menos es honesto, ¿sabes? No vas a reír. Él dice, yo soy una mierda y ya. Es atractivo. Es atractivo. Es demasiado hot sin nariz. Sí, es súper hot. No hay nada que me prenda más que la falta de nariz. Si no tienes nariz, llámenla free. Llámenla free. A mí lo que me pasa con ella y me pasa full con los villanos como en general es que me arrecha un villano que como que pretends to be good. Que si el de Frozen, ¿cómo se llama? Maldito. Hans. Horrible, ya te voy a buscar. Hans es un maldito. Porque Christopher es bueno. Y es la misma razón, que es como que Christopher es bueno. Christopher es increíble. Que es como que ¿por qué pretendas ser un buen hombre? Y te digo algo, en la primera canción que él canta, en Love is an open door, está todo clarito. Lo que pasa es que you're not looking for it. ¿Sí? Sí, él lo dice todo. Ella tipo, wow, qué buenas que estoy enamorada de ti. Y él le responde tipo, yo quiero tu reina, tu reino. Y él le dice, sándwiches. Literalmente sándwiches. Estoy pensando en los lirics de la canción. Te la voy a tener que cantar, ¿verdad? All my life has been a series. No, mentira, perdón. A door is in my face. And suddenly, I run into you. Este podcast, en verdad, es brutal. Y él le responde, I've been looking, él le responde, I've been looking my whole life to find my own place. Él solamente quiere, él le dice, bueno, yo quiero tus reales. Con permisa. Pero dicho esto, también dije que me molestan cuando they pretend to be good, pero siento que eso fue el lemo de most villains when they're trying to get something. Oh, yeah. O sea, que si Ursula también pretends to be helpful, Scar pretends to be a good uncle. Wow, Scar. Dije que me ha gustado verlos. Scar me da tanta rechera de chiquita. O sea, ¿cómo vas a matar a tu hermano y dejar huérfano a tu pobre sobrino? Déjalo que sea rey. ¿Cuál es tu mariquera? Y mentirle, decirle que fue su culpa. Es lo más chimo. Es súper traumático. ¿De verdad que Shakespeare? ¿Quién le dijo? Les voy a decir algo, quiero echarme para atrás. Creo que Scar no es mi favorito. Creo que me causó full trauma, entonces I have to take it back. I just really like the movie. ¿Y Scar tiene una buena canción? No me acuerdo. Sí, sí, sí. La que, bueno, full scary. O sea, sí, pero no, I'm gonna go ahead and say I'm gonna take that back. Vamos a poner a Scar en la otra categoría. Ajá, creo que Scar lo va a cambiar de categoría. Lo que pasa es que creo que cruzo como que películas que me gustan mucho con villanos que I love to hate. Because I don't think I, I, yeah, I don't think I like it. No, a mi Scar me da full ansiedad. No juego, no juego nada a Scar. Sí. Otro que no me gusta para nada es Jafar. Jafar is super scary. Aladdin en general tiene su, tiene su miedito. Creo que nunca me he visto a Aladdin. Raj, Raj. Yo te voy a decir a ti una cosa. Yo nunca la había visto. Y Andri tuvo esa reacción cuando yo se lo dije. Y me sentó a verla. Y la estamos viendo y yo dije, caracoles hervidos. Es Robin Williams. Caracoles hervidos es Robin Williams. Y el genio es Robin Williams y te hace la película completa. No sabes lo importante que es cuando quieras la vemos. Es hysterical. ¿Ustedes están hablando de la comiquita o de la nueva? De la comiquita porque la nueva es Will Smith. Y a mí me da full miedo que Will Smith no fuera a dar la talla y fue lo único de la película que me gustó. Que me gustó yo también. Sí, la que es en persona no vale nada la pena pero la original cuando quieras la vemos. Es full chévere. Ok. Es full chévere. Estoy pensando. Ay, se me ocurrió otro. No. Bueno, no importa. Unos que odio full, la gente, Rachi y Free no vieron esta serie pero para mí es importante decirlos. Joffrey y el maldito de los perros no sé cómo se llama de Game of Thrones. Son lo peor que hay. Son lo peor que hay literalmente nightmares. He escuchado que no son fan favorites. Ramsey. Ramsey es el de los perros. Si han visto Game of Thrones es importante que seguramente saben de quién estoy hablando. Y si no han visto Game of Thrones no caigan ante la presión. Todo está bien. No caigan ante la presión en la última temporada chimba entonces ya yo no recomiendo esta serie en particular. Pero la gente se va muriendo full en Game of Thrones por si no sabían y yo pocas veces he querido que maten a un personaje más que ellos dos. Yo como que ya tienen que matarlos. Desháganse de ellos. No entiendo. Fuera. No puedo entender. ¿Quién es el villano en Friends? ¿Y por qué en Gunther? Porque Gunther le zapea a Rachel no podemos volver a entrar en esto. No podemos volver a entrar en esto. No lo hagan. No, también Rip Gunther. Rip Gunther es verdad. Se me dio que se murió. Rest in Peace. Wow, se me había olvidado full. Rip in Peace. Ahora estoy triste. Rip in Peace. Lo siento en verdad. Lo siento full por decir esto. Rip in Peace salgamos de aquí. Ok, New Girl ¿quién es? New Girl. Hay full gente que dice que es Jess. A mí Jess no me cae mal. A mí Jess no me cae mal. Pero me cae muy bien. Es el personaje que tiene que ser. O sea, siento que ella y... ¿Cómo se llama? ¿Su pareja? Nick. Nick. Ajá, siento que para muchos en la serie ella y Nick son los villanos. ¿De verdad? Porque no terminan, claro, porque no terminan de estar juntos y están perjudicando a demasiadas personas en el interín. En el serie. Tipo, parejas de él, parejas de ella, que ya al final el que tiene demasiada plata es tipo, ya, déjenme paz y cálcense ya. Sam, Dr. Sam. Claro, son... ¿Y el otro? No, y el otro. El de mom is alright. No, pero eso fue para el principio. No, él aparece al final también. Vuelve a aparecer Russell. Russell vuelve a aparecer. Él aparece full. A mí me parece, ok, número uno, Fawn Moscato. Demasiado. Congresswoman, Fawn Moscato. Demasiado villano. Toda la gente que trabaja con Schmidt. Todas sus jefas, todos sus co-workers. el director de Jess, el director de Jess que es tan estúpido que tiene que ser que tiene que ser un villano. El de la radio de... son... Lo peor. Son villanas. Sí son. Yo odiaba a Megan Fox, pero era porque me daba rabia que no estaba con Jess. Ay, ¿sabes qué? A mí Megan Fox me gustaba. O sea, no la hubiera querido más tiempo de lo que estuvo, pero no me molestaba. I was like, ok. Para mí, para mí se extendió incluso un poco de más. O sea, la hubiese querido que si por dos o tres episodios no tipo por diez. Entiendo. Alguien que es full... Ok, ¿saben quién es full villano low-key por una época? ¿Quién? Schmidt. Al principio. Schmidt es súper villano. Al principio a mí Schmidt me caía mal cuando tenía el douche jar. pero además con Sissy... Sí, con Sissy, con Elizabeth. ¿Ustedes saben cuántas veces me salió el TikTok de... de Nick... de Schmidt explicando a la Nick que está todavía saliendo con las dos? You can only choose one. You can't have more than one wife. That's not how this works. Si Nick la pierde, me la hace de peforia. A mí me encanta cuando Nick la pierde. Amo, amo tanto. Cuando... Cuando lo atropella, lo atropella... O... Creo que atropella en como un ciclista o algo. Y él lo salva y llama 911 y el tipo está literalmente demasiado dolor y dice ¡Oh my God! ¡I saved you! ¡Soy lo mejor! Y el tipo y que ¡Por favor! Llama 911 Hola, Efri. Voy a tomar este momento para pedirte que tomes un respiro profundo, estires un poco los hombros, aflojes la mandíbula y mientras tanto yo aprovecho este break mental para hablarte un pelo de Opción Yo. Opción Yo es una plataforma online que te ayuda a conseguir tu psicólogo ideal que más adapte a todas tus necesidades. No solamente eso, sino que te ofrecen cuatro sesiones al mes de las cuales si te interesa puedes usar varias de ellas para reunirte con un nutricionista de su equipo y encima vas a tener una sesión al mes de consultoría para que puedas ir traqueando tu progreso de manera que puedas crear el plan que más adapte a lo que tú estés buscando. No solamente eso, sino que como nosotras te queremos tanto, te vamos a dar el descuento de WaveKey que son todas estas cosas que te acabo de ofrecer por $150 dólares al mes. Todo lo que tienes que hacer es buscar el link en bio en nuestro Instagram o ver el description que está en este o en todos nuestros episodios. Cualquier cosa que estés haciendo por tu salud mental es mejor que nada y te queremos decir nosotras, tus mejores amigas de WaveKey que estamos orgullosísimas por el paso que estás a punto de tomar. ¿Quién es el villano de The Office? ¿Y por qué es el esposo de... ¿Cómo se llama? ¿Qué lees que no me sé ningún nombre? ¿De qué? La esposa de Jim antes de Jim estaba con otro pana. estaba comprometida. Obviamente es Roy. El ex de Pam. Alex de Pam Chimbo. Chimbo. Fulgante diría que es Dwight. Pero siento... Sí, no. Pero Dwight tiene un character arc. Al principio es el villano es inmamable y está todo el tiempo tratando de que despidan a Jim. Ese es como su... ¿Cómo se llama? El boss. O sea, el best boss ever. ¿Por qué no puedo pensar en su nombre? O sea, ni Steve Carell lo digaste. Michael Scott. Para mucha gente es el villano. No, es que estaba pensando... Yo siento que él puede... Claro, pero yo siento que lo pintan como que... Again, vuelvo. Es tan estúpido que es un villano. Les voy a decir algo. Gabe es el peor. Gabe, sin duda. Si llegaste Gabe, lo siento tanto. Gabe es el peor. Jan Levinson-Gould. Ok, Gabe. ¿Sabes al final, hace tipo las últimas temporadas que la compañía la compra otra compañía y traen a un fideo flacote todo pollo que trabaja ahí? Él es Gabe. Ok, ya. Estoy contigo. Que habla todo robótico y estuvo con Ellie Kemper. Es demasiado awkward. Estaba tratando de empezar una nueva serie. El que era el intern también se pone super villano eventualmente. ¿Quién era el intern? Ah, Ryan. Ryan started the fire. Pero él me encanta. Me encanta que odio estar ahí siempre. Siempre. Sí, sí, importantísimo. Ajá, estaba tratando de empezar Silicon Valley con Moy. No pude. Es demasiado awkward. O sea, en verdad, en verdad, ok, The Office sí es awkward, pero esto era como que todos eran ñoños y era como que ninguno tenía social... Ñoños. Ñoños. Qué palabra tan muy. Ninguno tenía social skills y Gabe era uno de los protagonistas. Y fue como que si no te soportaban The Office, ¿qué haces aquí? No te quiero ver más nunca la cara. Más nunca. No le puedo terminar de dar un chante y lo siento. ¿Saben lo que pasa también con Gabe? Que cuando van a su casa, que él hace como un watch party de una película o algo así, está tipo, su casa está llena como de memorabilia de samurai. Y es tipo, ya, en verdad, te odio. Lo pintan súper, lo pintan súper mal. Súper horrible. Todo. Todo. Ok, Gilmore Girls, porque es Rory. No estoy de acuerdo con ese narrative. Alguien tiene que ser malo, un villano en Gilmore. Sí, vale. O sea, para mucha gente son los abuelos. Crecer es darte cuenta que no son los abuelos, que ellos son los héroes. Dean es demasiado, se convierte, se convierte con villano. Logan tiene sus momentos, pero al final no, yo estoy de acuerdo contigo, no voy a caerle encima, pero sí, tiene sus momentos. Eso sí, tiene sus momentos. Y Jess también tiene sus momentos heavy, aunque no lo quieras admitir. Yo sé, yo sé que es difícil de admitir, pero Jess tiene unos momentos que me provoca volarle la jeta, que no le queda un diente por andar hablando mierda. Ok. Michelle, Michelle es el que menos es villano. Lo amo. ¿Ves lo que digo? Que él es una de esas personas que podría ser un villano, pero es tan honesto. El que trabaja en el hotel, el francés. ¿Qué francés? Ah, me encanta. Pero es tan honesto, que uno dice como que, él odia a todo el mundo. I can't help but love you, porque I like that you just hate everyone. Exacto. El papá de Rory también tiene sus momentos villanos heavy. Súper villano. Él es muy villano. Pero Rory también es villano. Ya lo dije. Rory tiene malos momentos, pero Rory está en desarrollo. Todas tuvimos. Yo, es lo que le digo, yo estoy segura que... ya su desarrollo empezó y terminó y sigue siendo una villana. La odio. No sé. ¿Saben cuáles villanos me acabo de acordar? Sí. ¿Te acuerdas cuando vimos juntas Step Brothers? Hace poquito. El hermano. En los dos. El hermano, el que canta. El hermano que canta con toda su familia en el carro. Y le dice a la esposa que Catherine Hand, ella está tratando de cantar y el flat, flat, la regaña. Adam Scott es él. Obviamente estoy googleando todo porque yo no... No me acuerdo ni de un nombre. Está bien, lo están haciendo buenísimo. Hoy estás dando tu 100, Rory. Yo estoy buscando en Google mientras ellas hablan para ver quién es quién. Está buenísimo. Pero en verdad les voy a decir, probablemente nosotras somos el villano en la vida de alguien. A eso quería llegar. Siento que a mí me pasa full y lo pasa también con full es esta serie tipo sitcom que estamos diciendo que los villanos son más unclear. O sea, uno crece con Disney y yo con Game of Thrones y los villanos son obvios. O sea, como que es claro quién es el bueno y quién es el malo. En la situational comedy mucho menos. Como que uno dice como que ok, algunos son full chéveres al principio y después tienen sus momentos que son no villanos para otra gente. Hay gente que se vuelve una ladilla. Como Rory. Exacto. Y y así vamos. Y siento que crecer es darte cuenta que número uno los villanos no son tan obvios y no siempre no necesariamente van a ser tus villanos para siempre pero pueden ser tus villanos por una época y número dos que tú ajura eres el villano de la historia de alguien. 100%. Ajura. 100%. Y si no eres este es tu momento anda a brillar. No, mentira Rach. ¿Quién dijo? Rach. Yo no puedo ni hablar así que yo no he dicho nada. Sí fuiste tú. Sí fuiste, yo te vi. O sea, es interesante ser el villano. Yo he sido el villano y es interesante. ¿Has sido villana? 100%. Un par de veces. Sí, yo también. A mí no se me ocurre cuándo he sido pero estoy segura que he sido. O sea, estoy segura que le he fallado a algún amigo a alguna amiga y maybe no sé maybe sí en la vida de alguien. A los ojos de la otra persona me ves tipo fuck, en verdad me fallaste fuiste mi villana. ¿Saben qué no hemos dicho? Que tengo un suéter que dice I am Kenoff. Demasiado villano. ¿Quién es el villano ahí? ¿Quién es? Ken. Ken es full villano pero después no pero después aprende. Y eso es lo importante que qué bonito es aprender. ¿Qué? Bueno, y repito han sido días largos complicados ¿Quién es más villano que Will Ferrell? Para que lo sepan. En general en la vida. Mucho más villano. No. ¿Quién es el villano de la película? En Barbie. En Barbie. Tiene un character en la vida real. Tiene un character súper, súper lejito. O sea, él es bueno y después es malo y después vuelve como a más o menos. No, al principio no es bueno. Al principio es nulo. Tiene muy pocos thoughts going on behind his head. Quiere pelear todo el tiempo con Beach Ken. No, quiere pelear todo el día con Ken Chino perdónenme pero ¿Quién es asiático? Bueno, pero tiene un tema o sea, hay unas situaciones. Está bien, pero pero si después pero si después como que se vuelve el villano de la película. Sí, sí, sí. Patrick O. Caballos. Caballos. The horses. Mojo Dojo Casa House. Casa Chateau si eres francés. Estamos bien. Sin duda no. No, ¿qué tipo de pregunta es esa? No, o sea no me acuerdo la última vez que estuvimos bien rachas. Yo tampoco no sé cuándo fue. Extraño estar bien. Pero no estoy así hace mucho. Yo creo que en el colegio yo estaba más o menos bien. Pero y tú tenías villanos en el colegio. Yo tenía villanos en el colegio. O sea, tuve mis bullies más de chiquita. Digo, perdón, perdón. Tú eras la villana de alguien en el colegio. 100% y de los profesores porque me jubilaba el día entero del salón. O sea, creo que hay profesores míos para ellos. O sea, ¿pero tú crees que a ellos les importaba lo suficiente como para que sea su villana? Porque creo que es un poco importante. Sí, obviamente hay cosas peoras. Hay niños que explotaban triqui-traquis en los recreos. Yo entiendo que yo no era a ese nivel ni grafiteaba. Pero sí estoy segura Pero si les rogaban... Tipo, ya. Por favor, para de jubilarte. Yo tipo, no. O sea, si les rogaban los profesores a Frit, puedes entrar a una clase. O sea, puedes quedarte en la clase. Quédate adentro. Y estar. Pero tú te salías con la tuya. No sé qué tan villana era. Yo me salía con la mía, lo cual es un villain thing. Si hay profesores de colegio oyéndome, en este momento, que creo que sí hay, les avísenme si yo era su villana. No. ¿Te puedo decir algo? Lo que me pasa a mí y si hay profesores escuchando. Teacher Ludmilla, avísame. Es que de la teacher yo no era su villana. Y de Eunice tampoco. No, estoy segura que no. De ninguna de las dos. Porque eso es lo que pasa también. Volverte un adulto de verdad es darte cuenta que tipo, a ella no me importaba. O sea, como que ella quería que entre porque, ok, it's their job to care. Pero like, on a personal level, they don't really care. Sí. they care about you and like your well-being, pero como que no les afecta como que... Claro, no te ibas a morir en la cantina, ¿sabes? Obviamente no me ibas a morir en la cantina, pero si tu trabajo es estar ocho horas al día con carajitos, en verdad, uno de ellos va a ser tu villano. Tipo, si ellos te la digan por más que no son otros personajes personales. Pero no eras tú, Free. A lo que voy, yo puedo pensar... Era más Ratch. Quienes eran los villanos. Era Ratch. Habían villanos de verdad que les hacían la vida imposible. Tú, vilándote, o sea, your absence was felt, but like, it wasn't annoying. Era tipo, bueno, ya, por lo menos no me estás ladillando. Exacto, totalmente. Total. Sí, es verdad. Bueno, la circular azul, yo sí creo que eso fue un poquito villano. Vamos a no entrar ahí. Si no se acuerdan, vayan a otro episodio porque lo hablamos y no lo hablamos. Vayan a otro. Búscanlo, búscanlo. ¿Cuál? Búscanlo. Es un episodio de sorpresa. No sé cuál es Gona Scavenger Hunt. Oiganos todos, solamente hay 93. Ey, qué lindo. Bonito lo bonito. Pero yo sí tenía mis villanos en el colegio y eran mis bullies. Eso es ser villano. Si tú te metías con otros niños y los hacías sentir mal, y en la adultez las disculpas son bien recibidas, que lo sepas. Si sientes que hiciste sentir mal a alguien, discúlpate. Nosotros que acabamos de tener nuestro 10-year reunion, hubo disculpas exchange. Hubo healing. Si vos fue el healing, siento. Me senté en algún momento con un grupo de gente y una chamba tipo que estaba justamente al lado donde me senté me dice yo siento que, o sea, no sé, no me parece que tú hayas sido buleada. Y yo tipo, mi hermana, tú me buleabas. Y ella, ah, perdón. Y yo, está bien, voy a agarrar un vaso de agua. Ya vengo. Tómate tu tiempo. Mira la hora desde el gato en la estufa. Define bulear. Porque creo que ese es el problema, que la gente no se acuerda que hacía bullying porque seguro que era ellos. mi bullying específico era número uno verbal, lo cual es 100% bullying, que nadie te diga lo contrario. Y número dos, éramos muy chiquitas, tipo, estoy hablando segundo, tercero, cuarto grado. Entonces es posible que me la gente se lo haya olvidado. A mí no, porque yo me traumé, pero es diferente, tú me entiendes, que tú causas el trauma, que tú recibas el trauma. Yo siento que yo no bullying a nadie, pero puedo estar equivocada, así que avísenme si sí. Pero es posible que ha habido como secuaz. Es posible que hayamos, voy a decir todas, que hayamos sido como gente que estaba presente cuando otra persona was being bullied and we didn't stop it and therefore... No, y también hay mucha gente, tengo amigas hoy en día muy cercanas que no era que me bullying directamente, pero eran amigas del grupo que eran bullies y tipo por mantener tu círculo social y tu estatus y tu amistad, ahí estabas. En el grupo de la gente que bulleaba y eso no entiendo full, es difícil, el colegio es una jungla. Es difícil, es verdad, crecer, ojalá, lo que pasa es que crecer es being an individual, un poquito, hopefully, ser un individual and being like, habían momentos que could have been better if I had been an individual. ¿Sabes? Como que si yo hubiese pensado con mi propia cabeza y no con la cabeza como colectivo. Pero estábamos en el cole. Pero pasa también en la adultez. Si todavía en la adultez no eres capaz de ser un individual, voy a terapia. Opción yo. Algo con un profesional. Opción yo. Visita opción yo. Es buen momento para empezar. Para revisit. Porque it's gonna come up in your own life. Ni siquiera por nosotras. Exacto. Por ti. Tengo una pregunta. ¿Quién es su villano no persona, no humano? Entidad. 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 Mi villano y entidad son todos, y óigame bien, todos los gobiernos de todos los países. O sea, nadie, aquí no se salva como me dijo una vez el papá de André, aquí no se salva ni el gato. Me están oyendo bien. Toda la gente que alguna vez ha sido responsable por darme un pasaporte, una visa, una cita, en una embajada. Hay muchos gatos en embajadas hoy día. Una entidad gubernamental. Yo los he visto. Eres mi villano y te odio. Todos. Es que no sé cómo más es lo que te he visto. Pero los amo. Pero los amo. Y por favor, y por favor, ayuda. Y si cambias de opinión y me quieres ayudar, haré tanto por ti. Te amo. Tienes la posibilidad, imagínate cuánto poder tienen en la mano todos los gobiernos del mundo. Imagínate. Que tienen la posibilidad de volverse el héroe de la historia. De tener un character arch. El character arch está simplemente esperando por ustedes. Totalmente. Tomen las riendas de sus propias. Free les va a brindar tanto en la economía, en la sociedad. Solamente déjenme vivir en un sitio. Culturalmente. Ay, yo tengo tanto que traer a la mesa, de verdad. Tanto, Free. Tiene full. Está bueno ese villano. Tiene full. Entonces, bueno, ese es mi villano y sé que el de mucha gente, así que les mando. Tomas la vaina, así. Mando amor. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Quién es el tuyo? Creo que es muy obvio que mis villanos son mis llagas de la boca. Sí. Y lo voy a reiterar. Pero además de eso. No. No, cállate. No hay. Tú no tienes ningún derecho de decirme a mí que soy la víctima. ¿Qué puedo sentir o que no? Se me están ahogando los ojos. Últimamente me han salido por lo menos una vez al mes. Quiero aclarar que antes no era así. Entonces, como que al parecer no se quieren ir de mi cuerpo. Si algún médico está escuchando esto, cuéntenme. Los leo. Por favor, ¿qué se hace? Los leo. ¿Has vuelto a acupuntura? Te quería preguntar. Debería, debería volver. Alguien me tiene que sanar esto porque no puedo. ¿Alguien? Buscamos a mosca, alguna bruja. Debes educarme de vías pasadas. Puedes pulsar. Mi acupunturista me diría que hay algo que no estoy diciendo. ¿Qué no estás diciendo? Dilo aquí en el aire. ¿Qué no estás diciendo? I just feel que... Podemos borrar después. Últimamente he dicho todo. Siento que yo digo todo lo que siento, ¿verdad? Es que bueno, a ti también las llagas te salen en momentos de estrés y yo siento yo personalmente que últimamente hemos tenido cierta cantidad de estrés. ¿Por qué lo dices? La guerra me está reventando de la boca. Yo creo. De verdad que yo creo. Siento que eso es fair. Pero sí, yo estoy bien. Yo estoy bien. Comparado con otras personas, va, que chuta, tú me viste. Tú eres enough. Tú eres full enough. que no te puedes reír, te quiero abrazar. No me puedo reír, en verdad. Yo, mi... mi... eh... villano constante no persona son dos. Número uno, entidades. Número uno es my allergies. 100% del tiempo. All the time, forever. All the time, forever. Y la segunda es que yo tengo full problemas de mi GI tract, que es mi gastrointestinal tract. O sea, yo todo el tiempo se les he dicho, ustedes me van aquí sentada, yo el 100% no. Ojalá. Ojalá. Es muy importante. Lo que me toca a mí es que yo el 100% del tiempo, o sea, en este preciso momento tengo dolor de barriga. Yo nunca no tengo dolor de barriga. A veces es muy fuerte el dolor de barriga. A veces es normal el dolor de barriga, pero nunca no hay dolor de barriga. De hecho, si vamos a cortes comerciales es porque Andri tenía dolor de barriga. Exacto. Que sepan que Andri fue a take care de su dolor de barriga. Y si estamos entrando en salud y tengo tiempo sin mencionarlas, pero mi villano obviamente son mis migrañas, que sencillamente... Ah, sí. Y que por más que estén un tratamiento nuevo que toco madera, está mejor que otras cosas, por situaciones personales de estrés locas, no sé, vainas de uno, pues han vuelto. Entonces, nada, saludos a todos nuestros dolores de barriga, migrañas y llagas. Bienvenida. Migrañas. ¿Sabes que me he empezado a ver full dolor de barriga en las últimas dos semanas? ¿Y eso? Mucho más de lo normal. Qué loco. Vuelvo. Qué loco. Qué loco. Ay, qué loco. Marica, qué loco, loco. Villanos heavy, creo que las tres, gente poseando vainas sin saber de qué coño están hablando. Gente que necesita tener opiniones y no tiene ningún tipo de fundamento. Eso. Me parece súper que la gente tenga opiniones. Esto es importante. Pero uno sabe... Es un caso. Otro villano heavy es porque recientemente pasó esto y lo dijimos hace un ratito. Que news outlets que están poniendo cosas porque things are newsworthy y son nuevas y son importantes compartirlas rápido sin primero buscar el source de verdad y saber si es realidad o falso lo que están poniendo. Periodismo irresponsable. Periodistas irresponsables. Es mi villano. 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 Villano nuevo. O sea, unlocked. No sé si nuevo, pero re-unlocked. Sí, resurgió. Periodismo irresponsable y sencillamente gente imbécil. Podemos reducirlo a gente imbécil y creo que ahí entra toda la gente que necesitamos que entre. Claro, claro, claro. Ojo. Again, si son gente que están haciendo su research y poco a poco van formando sus opiniones y están abiertas de información y están abiertas a discutirlo y hablarlo con Pascui. Gente que tiene como un savior complex que simplemente tiene que opinar de algunas que no sabe, villano. Villano. Gente que no chequea sus fuentes y de dónde está sacando la información que comparte, villanos. Villano. Especialmente si eres un periodista, villanísimo. O sea, you have one job. O sea, right to jail. You have one job. Right to jail. O sea, todas estas personas right to jail. Coño, ¿saben quién fue mi villano hace poquito? El policía que me paró en la calle por estar speeding, por ir muy rápido. No hay peor villano que ese, Free. No, y fue full villano además. Lo peor es que no fue nada villano porque yo estaba yendo a 49 en una calle que era de 30 y cuando me paró yo me di cuenta que por primera vez en toda mi vida no tenía mi licencia conmigo, había dejado la billetera en mi casa y por alguna razón no tenía registration tampoco. O sea, tú estabas ilegal a ti te podían meter presa, ¿estás clara? Me tenía que haber metido presa y no lo hizo. Y me puso nada más tres multas, me tenía que haber puesto una cuarta y no me puso la cuarta y de verdad que fue bien cuchi de su parte. De todas maneras lloré todo el camino a mi casa, entonces eso lo hace villano. Claro. 99 puntos. 99 puntos. Gracias por completarla, me sentí por lo mejor que lo hiciste. Ese fue mi villano. Y ves, y él solamente estaba haciendo su trabajo. No le hice, pero no quería ser la villana de ustedes. Exacto. Y ese policía, officer, whatever the fuck, solamente estaba haciendo su trabajo y de todas maneras fue mi villano. La gente que remolca carros, villanos todos. Villanísimos, villanísimos. Si ese es su trabajo, you wanted to be a villain. Total. There's no other reason. Y ser un, ¿cómo se llama? La gente que te multa por no haber pagado, o sea, que chequea si pagaste el parquímetro para multar. Los policías. El parquímetro people. Los meter maids. Pero eso es un más chile. ya va, ojo, eso es importante. Yo entiendo que jobs are important and hard to come by. Y si eso es lo que conseguiste, I support you. Pero si ese es tu sueño. But also, no, no, and also you're a villain. O sea, dos cosas pueden ser reales al mismo tiempo. Claro. I support you and I hate you. Ahora ya va. Si estás mal estacionado como un mamagüevo y tapaste a alguien, eres un villano y te mereces que te remolquen por pajugo. Sí, por cierto. Y en esa situación la persona que te está remolcando, héroe. Remolcando, héroe. Héroe de ciudad, Higley. Un héroe amigo. Es una misión para un héroe amigo. How the turntables. How the turntables. Qué loco como pueden ser ambas. ¿Ves? Qué loco. Esto es para todos los villanos que nos están escuchando. La hermosa que viene y te para de tu puesto y es una ladilla villana, pero la que te está parando de tu puesto porque estás en el puesto de alguien más. Héroe. Reina. Totalmente reina. 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 ¿Los hermosos? Reina. Normalmente son... Potra. Potra. Dios. Potra divina. Empoderada. Diosa. Yegua. Esto nunca falla. Ganda Yegua. Potra. Potra really gets me. Creo que hay que parar aquí. Hay que parar, ¿tú dices? La persona que inventó decirle potra. Te empodera. Mi boca no... Héroe. No puedo más con estos. No puedo volver a decir potra a tu pobre boca. Miren, mándanos fuerzas para poder lidiar con nuestros villanos porque de verdad que la cosa está durísima. Las canillas no saben lo mojadas que están porque no hemos podido parar de sudar. ¿Sabes que nunca lo logré? ¡Ay, creo que lo logré! ¿Se acuerdan de esto? Ahí estamos. Espero que hayan aprendido muchísimo. Si somos sus villanas, lo siento, avísenos como podemos finish our character art. Si somos sus villanas, please no nos digan. No quiero feedback, no me perciban. No, yo sí quiero pero no los pueden decir bonitos. No, no, no. Síganos en Instagram y ya. No, no queremos saber nada. Ah, ok, bueno. Está bien. Si nos lo van a decir, mínimo síganos en Instagram. Yo quiero ser un individuo. A mí sí me lo pueden decir. Yo sí voy a ser un individuo. A Andrea, avísenle. No groupthink. No groupthink. A Andrea, avísenle. Su crítica y feedback. A todas. Eso sí, cómranos a todas un café. Serían unos héroes. Si me compras un café, me puedes dar tu mal feedback. Sí. Es verdad. Sí. Eso es bueno. Ok, es compromise. Y sea un héroe de Ciudad Higley. En YouTube. Eso. Todas las anteriores. Y en Spotify. Y en Spotify. En todas. Y se me púl fuerte con mi boca. Mándale fuerzas a Rachel. Fuerzas de la casa. que? 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 ¡Gracias!